Pruebas de clasificación, clase 2, y estamos, bueno, con un amigo que nos va a comentar un poquito tu nombre. Gastón Ceruti de Pigüé. Bueno, Gastón, bueno, distinto al frío que hace en Pigüé, ¿no? Ya hace en Pigüé, no hace cierto, también un poco, un poco al viento, pero estamos viendo en este momento. Contame qué estamos viendo en este momento. No estamos viendo, es el momento de la clase 2, en vez de uno, pero no termine, ya va a ser el segundo. No estamos viendo en Pigüé. ¿A qué velocidad están pasando aproximadamente los autos? 180 kilómetros por hora, por el frente de la dirección de las pruebas, ¿cuánto? 180 kilómetros aproximadamente, ¿y hacen el rebaje cuando van llegando a la curva? De donde tienen los carteles de referencia de frenaje, sí, así es. Bueno, estamos transmitiendo arriba de la torre de control de lo que es la pedrera. Este es el Circuito Internacional Carlos Bassi, y les vamos a ir mostrando, a medida que estamos acá, y la gente que nos deja llegar hasta este lugar para mostrarles a ustedes, todo lo que sucede, y esa es la torre de control de la pedrera. Circuito Internacional Carlos Bassi, y seguimos mostrando los vehículos que siguen pasando a una velocidad de 180 kilómetros por hora. Vamos transmitiendo a través de la fanpage de FM Latina, a través de sus redes de Instagram, de YouTube, de Facebook, en vivo, a través de lo que es la pedrera. La bandera, ¿qué está significando? Ahora vamos a terminar la tarta. La primera tarta. La primera tarta. La primera tarta. Realmente es una locura poder estar acá a la velocidad que pasan los autos y es una locura en el sentido de que nosotros podemos estar, que esto no lo vemos día a día y de esta manera poder reflejar todo lo que está sucediendo aquí directamente desde el Autódromo Internacional Carlos Bassi. Esto es simplemente para que la gente vaya tomando conciencia de lo lindo que es estar aquí en La Pedrera y que mañana también vamos a ver la temperatura un poquito, más que la del día de hoy, con no tanto viento, pero vamos a tener una temperatura de aproximadamente 21 grados. Es por eso que estamos tratando de demostrar todo lo que sucede. Aproximadamente 180 kilómetros por hora, 190 pasan los vehículos. Bueno, le agradecemos. Aproximadamente 180 kilómetros por este momento, y bueno, cobra felicidad para vos, que la pasan los vehículos, que viene a Mercedes. Bueno, para vos, para un pi vigente, ¿no es cierto? Piguense. Piguense. Bueno, muchísimas gracias, que tengas un buen día. Buena transmisión. Gracias, querido. Bueno, nosotros vamos bajando con cuidado y le vamos a ir mostrando un poquito los boxes. Ahí lo tenemos a nuestro amigo Kanka. Y bueno, nosotros por más que tengamos las acreditaciones, los seguros, le dimos permiso cada vez que vamos a subir, porque es lo correcto. Es lo que corresponde. Es lo que corresponde, ¿cierto, Daniel? Es lo que corresponde. Bueno, vamos a ir bajando. Ordenado y organizado. Exactamente, para evitar cualquier tipo de inconveniente. Bueno, decinos, decinos dónde nos vamos. Vamos a ver, ¿no es correcto con alguno de los pilotos? ¿Cómo han visto el auto? Para ver cómo encontrar el circuito, qué sensaciones dejó esta primera salida de pista, ¿no? ¿Por lo tanto es que... Bueno. Realmente es muy fuerte como vienen, ¿eh? Sí, sí. Se levanta todo, se levanta todo. Te digo que está muy lindo. Me llama la atención que no se levanta tierra, está limpio. Es fundamental en estos primeros festeos, digamos, los primeros festeos de la mañana de que el circuito ya está en condiciones. Ojalá se mantenga así la temperatura, se mantenga así todo para que la gente pueda disfrutar. Yo creo que es un gran espectáculo. Vamos a ver qué vamos con los pilotos del circuito. Porque, vuelvo a decir, mirando rápido, buenos tiempos, buenos registros. Y me parece que la actividad que se está desarrollando va a permitir conocer ya a los que pueden suceder esta tarde cuando estén que salen a buscar los tiempos ratificatorios que les limiten los caras de la serie de mañana. ¿Vale? Ojalá. ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Va! 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 ¡Vira! ¡Va, ve! en este momento sale el grupo A la estanda de entrenamiento lo conforman Alex Canci Francisco Calo Matías Cravero piloto que observamos Cristian Nadala Matías Zunorelli Facundo Burro Alejandro Torrici Miguel Ciaurro un piloto que va Marco Veronese Marco Fernández el piloto puntano va a estar en esta estanda de entrenamiento Juan Ignacio Caldera Facundo Lianis también Cristian Juan Martínez Elchan que recién pasó detrás nuestro Lucas Gerovi otro de los grandes protagonistas de esta clase Alex Borgiani Ignacio Portacito Matías Zunorelli Tomás Posner y Renzo Blota yo diría que en este momento la pista está siendo ocupada por lo mejor de la clase 2 perfecto te parece que habremos con alguno de los pilotos ahí tenemos uno bueno vamos a ver si podemos hablar con algún piloto ahí vamos a ver si no se nos mete hola buen día que tal como va bueno contame un poquito la expectativa por esta competencia en Villa Mercedes como viste el circuito todo el circuito si estuvimos girando la primera tanda yo no conocía el circuito verdaderamente mucha tierra mucha mucha tierra y bueno el auto va bastante bien así que vamos a seguir laburando todo para para tratar de mejorar y ponernos los puestos ahí adelante ¿en qué sector observaste mayor cantidad de tierra? porque le decís muy mucha tierra entonces ¿en todo el circuito? todo el circuito impresionante impresionante si querés te muestro el casco adentro del auto va a ver lo que es lleno de tierra no no impresionante pero bueno se va a ir limpiando el transcurso de la tanda y hay que seguir laburando para para poner a punto el auto en estas condiciones de pista una condición de pista que para ustedes no es la mejor es un circuito muy técnico este es muy técnico este si si es técnico no se permite errores donde te equivocás un poquito le pegás a la pared y hay que estar lo más fino para tratar de hacerlo más rápido sin cometer errores ¿dónde sale el tiempo? no no en todo el circuito del tiempo porque como te dije es un circuito muy complicado y acá en esta categoría donde perdonás un poquito perdés mucho y bueno hay que estar muy fino para no errarle ninguna curva en ningún parcial para tratar de hacerlo lo más adelante posible dale nos vemos después en tarde dale gracias bueno se quejan los pilotos se empiezan vamos a hacer respuesta alucinosa porque la parte de abajo del circuito podemos observar que aquí hay resuelta que esto es lo que dificulta a los pilotos ya es comienzo la parte que se pareció bien tenemos la pantalla para cerrar ya los primeros tiempos de entrenamiento en esta tata cambio de neumático vamos vamos a ver a ver Topi acá tenemos los tiempos Aramuro 1.57 3.72 Ortega de 2.306 justo a 4.55 a 6.54 Fernanda el piloto de San Luis ya está quinto a un segundo 194 en los entrenamientos el circuito comienza a engomarse comienza la mejor temperatura y nos vemos que se acabe este minuto 56 1.57 puede estar en el orden del 1.55 seguimos Copi recomiendo la voz del autónomo parte de la pedera del autónomo parte de la pedera que está comenzando a vivir esta música sinfónica de los motores de la clase 2 una sinforía que nos llena de alegría a quienes nos gusta el automovilismo Fabio F. de la tira va a estar presente este fin de semana desde aquí del autónomo parque de la pedera viviendo la sexta fecha del año del turismo nacional un turismo nacional que es la categoría federal porque hay pilotos de distintos puntos del país de norte a sur de este oeste hoy están aquí en Villa Mercedes vamos a ver si nos vamos en contra del panedón para observar el paso de los vehículos aquí en el autónomo se está girando rápido muy muy rápido la verdad que 1.56 1.57 es el tiempo los autos están tomando contacto con la pista se ve el polvillo si observamos copito un poquito en lo que es la parte de recta se observa un poquito de tierra en la parte más cercana externo al fin paso los protagonistas interior la sensación la adrenalina que se vive acá es increíble la piel se ve la piel y la piel se ve la piel se ve la piel se ve la piel Vamos a caminar con Copi por aquí arriba, vamos a ir buscando donde están los principales equipos del turismo nacional de clase 3, allí estamos viendo a nuestra izquierda Copi, el auto de Facundo Conta, Leandro Caboche, son todos coches de clase 3, Ignacio Montenegro. Al final, al final de esta calle se encuentra la estructura de Ernesto Tito Bechones, como vemos Tito siempre dice los lugares que están más próximos a la salida, en tanto sus vocaciones rivales buscan los primeros lugares. ¿Qué pasa? Que hay que transitar esta calle, esta calle de la izquierda, cuando los autos ingresan, lo hacen a 60 kilómetros por hora. Esa es la velocidad con la cual se tienen que desplazar a lo largo de toda esta calle. ¿Demoran más en la entrada? ¿Demoran más en la salida? ¿Quién lo sabe? Los protagonistas, hay veces que tienen que cumplir este trayecto. Allí está el auto del metraleta, Facundo Chapul, el corrobés, que no solamente despunta el vicio en esta categoría, sino que también lo hace en otras categorías del automovilismo nacional. El corrobés, la carretera, lo tenía, lo tienen las camionetas y ahora el Facu, está presente aquí también. Nicolás Montanari, Juan Pablo Gonzotti, algunos de los protagonistas que vamos a tener en la jornada de mañana, en la clase 3, aquí en el perimetral Mercedes, un perimetral Mercedes, que con el torneo de las vueltas va recibiendo el engomado. Allí están trabajando en el auto, Juan Pablo Gonzotti, este cochecito verde, que es un chiste, de verdad que es un chiste. Vemos que los distintos equipos están trabajando, están poniendo todo en orden, ya de cara a lo que va a ser mañana. Lo que va a ser mañana, vemos que están en la parte de alineado, no molestado porque es milimétrico el trabajo que hacen. La verdad que con una precisión cirujana, diría yo, lo que están haciendo la multitud. Vamos a ver si, vamos adelante, podemos encontrar a uno de los protagonistas. Ya vemos que están los ejércitos Gusto Facundo y los autistas, los hermanos Gustos, presente también el autónomo mercedino, Luca Tedeschi, otro de los protagonistas del automovilismo argentino, ya están trabajando. Alejo Gordiani, está girando, Miguel Chauro, también está girando, Juan Ignacio Estanera, otro de los coches que ya está girando aquí en la clase 2. Vemos los distintos boxes, que están realizando distintas tareas, puestos a punto de los coches, trabajo para mejorar algunos aspectos de la clase 2 y los coches de la clase 3 duermen plácidamente en la siesta, por decirme de alguna manera. Aquí está el coche de Mariano Pernia, uno de los protagonistas de la clase 3, a su lado, un poquitito más allá, está su hermano, Leonel. Los chicos Pernia están acá, está Jonathan Castellano, el hombre del primero carretera, Jonathan Castellano está segundo, en este momento en el campeonato de Javier Madro, con una diferencia de 12 puntos, de Javi, a Jonathan, que está Marcelo de Barra, acá están los chicos Fernández, los chicos de San Luis, Marcos Fernández, y su hermano, Sánchez Fernández, Sánchez Fernández, Sánchez Romando, Sergio, no lo vemos, que esté por acá por los coches, Luca Villino, otro de los grandes protagonistas del automobilismo, Mauricio Lambiris, también presente, Andrés Jaco. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Los colegas, están trabajando, cantando las imágenes de lo que va acontecido, Matías, Matías Coen, otro de los grandes jugadores del automobilismo, Matías Muñoz Marchesi, piloto que incursiona en esta categoría, y tuvo presente en el TC2000 también, Alfonso Domenech, Emanuel Abdala, y así... Una vez que saca el piloto, le podemos hacer una notita. Vamos a ver si... Se están quejando mucho por la tierra. Este ladal, Abdala, vamos a ver si... ¿Qué nos dice Cristian sobre el particular? O si el aeropuerto vuelve... Tan calibrado el neumático, bajando la presión de los mismos. Están buscando mejor adherencia en el auto. Vemos que... Allí... Bueno, el auto en esta navidad de pala. Todavía quedan... Algunos minutos de esta parte del entrenamiento. El reloj, lo vemos que comienza... a descontar. Vamos a ver si lo vemos a Fabricio Pezzini. Por acá, acá está el auto de Fabricio Pezzini. Vemos el auto de Fabricio Pezzini. Vemos el auto de Julián Santero. Están a la espalda nuestra, los dos autos del equipo de Arresto Tito Benzoni. Allí, Copi, si quedas un poco de cámara, vemos que está el auto de Julián Santero, el campeón de la categoría. Y el auto de Fabricio Pezzini, el frutano, de la estructura Toyota Casus Racing, la estructura de Ernesto Tito Benzoni. No lo veo a Tito todavía por acá, por el autódromo. Seguramente, esta tarde, puede estar llegando el piloto, hoy radicado en Alta Gracia. ¿Qué tiene esta escuadra? Tiene tres autos, el de Renzo Blota, Pezzini y Julián Santero. Queda dos más de 15 minutos para que caiga la bandera cuadriculada sobre los protagonistas de la clase 2, el grupo A. Yo diría el grupo de elite de esta categoría. Mostramos un poquito, ¿cómo no? Mostramos un poquito antes que termine esta serie. Nos vamos rápidamente para mostrarles cómo están mirando estos vehículos. Este es el famoso semáforo, la largada copia que tenemos delante. Ah, este es el semáforo. Este es el semáforo que da la orden de partida. Seguro de aquí y queda seis minutos. Seis minutos. Sí. Estamos subiendo acá las escalinatas. Ole. ¡Suscríbete! 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 Bueno, del lado derecho mío están los boxes, y de este otro lado está el circuito, que ustedes ven, a 180, a 190, en este momento están girando en este momento, y en cada boxe están siguiendo la prueba cronometrada, cuánto... Nos contaban que los pilotos entran a boxes y le hablan a los mismos mecánicos para decirles la carga que tiene el vehículo, y de esa manera para poderlos alinearlos, balancearlos, o darle más carga izquierda, más carga derecha, o también la aerodinámica, que es fundamental en este momento. Un circuito callejero, como le llaman un circuito técnico. La aerodinámica No hay nada que el fondo. ¿Eh? No hay nada que el fondo. Sí. Unico medio en la ciudad de Villa Mercedes, relatando Daniel Canca López, un especialista en turismo carretera, en turismo nacional, que hoy lo tenemos aquí. Él es nuestro corresponsal de Córdoba y en este momento lo tenemos aquí para que nos comente todo lo que está sucediendo en este turismo nacional, en esta clase 2, de las cuales se está cronometrando y bueno, obviamente vamos a seguir relatando todo lo que sucede a través de la fanpage de FM Latina. Nosotros nos despedimos y nos vamos a buscar la información del otro lugar donde está la información. Muchísimas gracias a todos. Daniel. Gracias a la copia y bueno, observando desde la panca alta, vemos, señor. La copia y bueno, se levanta el cuadrito, que lo dicen los pilotos. Está sucia y la pista, allí se observa en el frenaje, en la primera curva, cómo huele el brazo. ¡Ah! ¡Ah! Porque es una curva muy tramposa, es una curva que se atrae, donde llegan muy rápido y hay que manejarla también. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.